¡Suscríbete! Pero bueno, el día de hoy les traigo como una recopilación de cosas extrañas que han pasado por YouTube, ¿ok? A lo largo de los años que ha existido YouTube han pasado muchas cosas raras, desde videos raros, usuarios raros y demás cosas. Entonces yo les voy a traer unas que otras y si ustedes no conocen alguna, yo personalmente no recomiendo que vayan a buscar los videos porque algunos son bastante creepy y turbio de ver, pero bueno, si les gana la curiosidad, igual que a mí me gano en algún momento, pues ahí está. Pero bueno, fantasmitas, espero les voy a decir que les haya gustado porque estamos mal hoy. Oigan, no me gusta mucho grabar cuando ya es de noche porque siento que la iluminación se pone bien rara, sé que si me veo bien rara es por eso. Por eso me gusta grabar generalmente de día con luz natural, pero el día de hoy no tuve oportunidad, por eso les digo que vengo en pijama. Pero bueno, entonces como les digo, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita y activar las notificaciones en donde diga todas, en la campanita, donde diga todas, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y aquí van a estar apareciendo todas mis redes que tengo, solamente tengo estas cuatro, no utilizo otra, todas yo las manejo personalmente, así que bueno, ahí se las dejo y bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque créanme que hay mucha tela de donde cortar, así que adelante. Ok, vamos a hablar del primero, o sea, este fue súper famoso, pero dependiendo cuánto tiempo tengan ustedes usando YouTube o así, puede ser o puede no ser que se hayan enterado sobre esto. Es un creepypasta, yo creo que les digo como de los más conocidos, que es el Username666, ok, aquí en YouTube. De hecho, si ustedes buscan así tal cual, como les voy a poner aquí en texto, así, Username666, les van a salir estos videos. ¿Y en qué consistían? Bueno, que este usuario llamado 666, que ustedes saben que el número 666, lo estoy repitiendo demasiado, pues significa como el número de la bestia, el número del diablo, cosas así, de hecho, también fue cuando se hizo muy popular que si tú llamabas al número 666 también te, pues sí, te contestaba el diablo, así como que una voz extraña y cosas así. Entonces, pues básicamente es eso. Si tú buscas los videos en YouTube, todavía ahí están, o sea, tienen años, 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 pero se supone que esto era para, o sea, por una creepypasta, donde alguien buscó Username666 y le aparecieron unos videos raros. Entonces, cada vez que le daba como refresh a la página de YouTube, cada vez se hacía la, pues sí, toda la pantalla más roja, más roja, como si estuviera escurriendo sangre, y los videos que aparecían eran raros, o sea, simplemente como inexplicables. Y muchas personas, les digo, estos videos existen, los pueden buscar, muchas personas decían que si te la quedabas viendo, o sea, que se sentían mareados, que se sentían así, entonces, bueno, tenía más efectos y se supone que ese era uno de los efectos, ¿no? Como que te sintieras así, pero bueno, el creepypasta original era que si tú le ponías refresh, refresh, refresh a la página, cada vez que le ponías iba empeorando y empeorando, y pues obviamente no podía salir de la página de YouTube. Vámonos con el segundo, que este se llama The Swedish Rhapsody, ¿ok? ¿Qué era The Swedish Rhapsody? Es un clip, voy a tratar de ponerlo a lo mejor un poco distorsionado, simplemente para que escuchen, porque esto es escuchar, pues como el sonido que tiene, o sea, es un clip de sonido, ¿verdad? Y la explicación es que este clip era de una estación de radio súper, súper vieja, que tiene unas, pues unas tonadas de esa música muy, muy perturbadoras, y aparte en medio de esos beats que había de música, una mujer hablaba y decía una serie de números. Muchas personas decían que al escuchar esta música, la escuchaban en su cerebro por mucho tiempo, dormían y la seguían escuchando, o sea, no se podían sacar de su memoria, pues les digo como las tonadas, y aparte la voz de la mujer que dice, y dice números. Esto tiene una explicación, ya que dicen que esta, pues, estación de radio como que daba ciertos códigos para que otra persona los, o sea, pues los captara, alguien que supiera qué significaban los códigos, pero si tú no sabías, simplemente estás escuchando los números y la tonada te queda en la cabeza por días y días, y pues básicamente no te deja en paz, porque algo turbio tiene esta Swedish Rhapsody. Díganme ustedes si la han escuchado, y si la escuchan, pues me gustaría que me dijeran si confirman, si se les quedó como que en la mente, así como que la tonada, o qué. Es básicamente parecido a lo que decían con una musiquita también que había en Pokémon, que también como que se te quedaba así impregnada en el cerebro, yo jugué Pokémon toda la vida, y pues creo que nunca me ocurrió eso, pero bueno. Vámonos al siguiente que se llama Dining Room or There Is Nothing, o comedor, o no hay nada, que es básicamente un clip que hizo un director, que ustedes lo ven y es así como de que, que acabo de ver, o sea, sí está medio turbio, pero tiene una explicación mucho más profunda que nada más ver el video, porque básicamente la persona, o sea, la chica que se ve ahí está diciendo no hay nada, o sea, no hay nada más, porque está representando de que después de que tú te mueres no hay nada, o sea, si se fijan en la parte de atrás se está incendiando como se puede decir el patio, pero representa como el infierno y que ya esté vestido de blanco y que el mantel de la mesa sea blanco, se supone que está representando como el cielo, ¿no? Entonces el cielo y el infierno, y ella está diciendo simplemente que no hay nada, o sea, que no creas que hay cielo o infierno, simplemente mueres y ya no hay nada, o sea, y que este es un bucle sin fin, porque si se fijan como que se acerca a la cámara, muere, se aleja y se vuelve a levantar, o sea, esto es lo que tú estás viendo simplemente, que alguien muere y nace, muere y nace, muere y nace, pero no hay nada más atrás de eso, o sea, de la muerte, simplemente muere y ya, se acabó, o sea, no hay nada. ¿Ustedes qué opinan? Este le tengo que aceptar que en sus tiempos, pues yo era adolescente, me parece cuando esto salió del obedece a la morsa, o sea, ya sabiendo el contexto, la verdad es que es una, me parece que es una chica que simplemente no se puede mover correctamente por alguna enfermedad, una malformación genética, y que, o sea, realmente es que el creador del video como que se quería hacer, o sea, como que se quería burlar de la chica para obtener, pues, visitas, views, pero en su momento les digo, nada más así como que el video original, la verdad es que sí hubo un punto en donde me dio miedo, y mucha gente así lo empezó a usar como para asustar y demás y demás, les digo, en su momento sí me dio miedo, ahorita es como de que, bueno, ya sabiendo el contexto, el detrás de la historia, pues sí está un poco así como, pero bueno, hay mucha gente que todavía se acuerda de esto. Después hay otro video llamado Hand Pink, o sea, cosa con las manos, y es de un canal llamado Shade St. John, tiene un canal que tiene varios videos, y esos videos todos están sumamente extraños, todos los personajes que salen son personas como todas con máscaras, que después de esto, pues se hizo muy popular hacia otras plataformas, ya ven en TikTok, también ya hemos hablado como de este mismo tipo de videos, pero esto ya tiene rato, y se me hace como unos 5 o 6 años de que estos videos se iniciaron, y sí, siempre están haciendo como que algo con las manos, algunas personas sí decían de que no podían ni acabar de verlo, otras personas se les hacía chistoso, pero sí hubo un tema como en la comunidad paranormal acerca de este tema, porque todos sus videos son igual de raros, unos más que otros, unos se hacen más populares que otros, pero definitivamente sí está raro, porque todos son como maniquís. Este también me dio miedo en sus tiempos, se llama Body of a Piss, o sea, cuerpo de un cerdo. Es un clip donde supuestamente lo está grabando, porque aquí dice, esta grabación fue grabada obviamente durante mi trabajo, y ya no puedo decir en dónde fue ni nada, pero es una persona que está como revisando ahí donde trabajaba, porque decían que estaba embrujado y se estaban escuchando ruidos, entonces abre una puerta roja y se escuchan unos sonidos, donde, o sea, la voz dice, tengo como cuerpo de cerdo. Él está grabando, les digo, simplemente como para su trabajo, se escuchan también como sonidos de cerdo, y al final ya que ponen la imagen de lo que había adentro, pues sí se ve una fotografía bastante espeluznante. Este también tiene, híjole, yo creo unos 15 años que se subió este video, entonces hace 15 años que no había tantas personas que nos dedicáramos como hacer contenido paranormal. Hace 15 años que no había tanta tecnología para editar videos, para hacer ARG y demás. Esto fue una cosa como, pues grande, ¿saben? Entonces sí, sí está así como que... Imagínense, yo hace 15 años, ¿cuántos años tenía? Como 15, 16, entonces sí estaba como, no sé, no era tan manipulable todo el contenido como lo es ahora. ¿Ustedes qué opinan? Ok, había otro video llamado I Feel Fantastic, y es sobre un robot, pues más de una robota, o sea, una mujer robot, que está cantando así como muy creepy, con una voz de mujer obviamente, pero de estilo robot, que se siente fantástica. Pero se supone que este robot, la ropa y demás, está hecha de víctimas de una, pues sí, de una persona, que en general todas eran mujeres. Y como les digo, yo no les recomiendo buscar nada de esto, pero bueno, si ustedes se atreven, pues pueden verlo. Hay muchas personas que lo vieron y que decían, no dormí durante una semana, incluso adultos que lo vieron y decían, no, no puedo dormir, o sea, definitivamente está como un poquito fuera de lo común, tirándole más a What the Pack que acabo de ver. Bueno, y como les dije, no solo son videos y canales, sino que también hubo muchos comerciales, también medio extraños, pero hay uno en específico que es un comercial de Kleenex, estos los pañuelos, para soñarte la nariz, y este comercial lo grabaron en Japón, ¿ok? Es de Japón. Y se ve una mujer con un kimono blanco y que tiene un bebé, ¿no? Y que tiene así como los brazos cruzados. La gente decía, o sea, tú veías el comercial y X, ¿no? O sea, simplemente un comercial de Kleenex, pero la gente decía que este comercial estaba maldito y que no lo vieran, o sea, donde sea que te lo encontraras en la televisión o en YouTube o lo que sea, que no lo vieras. Y de este tipo como de comerciales malditos hay un montón. Hay uno de Furby también donde decían que estaba maldito y demás. Díganme ustedes si sí vieron ese comercial. Yo les digo, como por cosas de derechos de autor, a veces no los puedo poner como que todo el comercial o algo así, pero bueno, ustedes lo pueden ir a buscar. Y bueno, ya por último vamos a hablar sobre The Hand Demon, el demonio de las manos. Y también es un clip que se subió hace 14 años. Y en la descripción ponen, actividad paranormal real, manos saliendo desde las paredes y del techo. Y bueno, en el video se mostraba cómo supuestamente alguien captó un demonio, que básicamente es así. Y es que les digo, volvemos a lo mismo. Hace 14 años no es lo que era ahorita. Entonces no era tan manipulable todo lo que era efectos de video y demás. Y la verdad es que sí daba terror. O sea, este sí me dio mucho miedo cuando lo vi la primera vez. Pero bueno, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan de este tipo de cosas que les digo que hay en YouTube así extrañas? Hay muchas más. Obviamente vamos a quitar como los videos que son a propósito raros. O sea, como el de Hug Me, I'm Scared y todos estos canales que hacen videos sí raros. Pero bueno, ya es más a propósito que estos otros que simplemente fueron puestos ahí y ya no se supo nada. O sea, el video este de las manos, el demonio de las manos, les digo, fue subido hace 14 años por un usuario X. O sea, una persona simplemente abre un canal para subir este video que grabé y listo. Así que bueno, díganme en los comentarios si ustedes qué opinan, si les dieron miedo, si no conocían alguno o demás. Y pues bueno, fantasmitas, nos vemos al siguiente. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Besos. Bye.